Música Hola mi gente, espero que esten bien Bienvenidos a otro video A Cocinando con Letty Ahora les tengo un pequeño Video de una agua De fresca, agua fresca De mango Y los ingredientes van a ser Mango Tengo 5 mangos Ya pelé 2 aquí De sugerencia Que esten bien maduros Yo tengo unos que están maduros Y otros no, pero si se van a revolver Voy a usar 5 3 y 2, 5 2 latas de Leche evaporada carnation 2 lecheras Y vamos a necesitar La agua necesaria Este, agua fría O agua al tiempo Nada más le vamos a colocar Hielitos Ice Y comenzamos Tengo 2 mangos pelados Aquí ya Vamos a Voy a terminar de De pelar los mangos Si tienes pelapapas Te ayuda muy bien El pelapapas Miren No te quita Mucha comida De los mangos Si tu Ahm También los mangos Congelados Que venden En las bolsitas También eso sirve Pero yo agarré Estos Y De por si No, ahorita como No están muy 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 Maduros No sé Sería nomás Ahí esa tienda Pero A ver Que sale Y Aquí Seguimos Pelando Estos Pelé Unos Adelantada Pero Quería enseñarles El Mi 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 manera De pelar Lo que Yo lo pelo Con el Pelapapa Y Es fácil Porque si lo pelas Con el cuchillo Te quita Mucha Comidita Del mango Miren Como este mango Que estoy pelando Así deben Estar Todos tus Mangos Como este Pero No No me salieron Todos Así Me salieron La mayoría Verdes Medios Verdes Entonces Aquí No me falta Este No me falta ya termine con esto, deje de retirar mi basura entonces vamos a quitar la pulpa del mango lo más que se pueda quitar del hueso acuérdense que todo esto lo vamos a usar aquí se aseguran de retirar toda la comida como les repito porque de por sí que el el hueso pues tiene mucho abarca mucho y no no le podemos quitar todo miren pues se queda ahí algo miren este mango es el que me gusta de todos porque porque está bien amarillo así debería estar cuando hagan esto con su mano con cuidado no se vayan a cortar así retiramos los huesos de aquí y aquí los vamos a hacer cuadritos o tiritas para ayudarle a la licuadora para que no trabaje tanto para que los muela bien pequeños pedazos y así vamos a continuar haciendo nuestro mango pequeños pedazos así y así qué y entonces ya aquí vamos a abrir nuestra leche y la vamos a colocar en la licuadora y yo estoy usando dos porque yo voy a hacer más agua pero si tú quieres poca usa una de cada una eso ya y este al gusto lo que tú necesites entonces le vamos a colocar el mango no creo que va a caber todo pero voy a poner la otra leche y voy a moler esta licuadora y voy a tener que moler este otro poñito y la otra lechera a ver un poco de ruido ay disculpen y 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 así lo vamos a dejar porque voy a ponerle agua y no hay cuidado de esto esto nada más aquí se limpia y le voy a poner agua a la licuadora para acabar de y y y y le voy a colocar la otra lechera porque ya le pusimos la lechera y porque el mango es dulce no ocupa azúcar eso no 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 lleva azúcar porque ya ella ya va a tener suficiente este es como un agua fresca tipo smoothie y y y y y y y este ponle hielito licuado para que te salga como smo pillado vamos a colocar otra agua y y y y y y lo tapamos y lo vamos a moler otra vez aquí está la otra licuadora ya molida y pues aquí me van a mirar si se me tira o no entonces le vamos a colocar la agua al gusto suficiente lo que tú creas que debes ponerle y ahorita lo voy a poner esta y la voy a menear la voy a probar para ver qué tan dulce me está quedando y acuérdense tengan en cuenta que le van a poner hielito y el hielito le va a quitar dulce entonces aquí lo vamos a mediar si los mangos están bien maduros la agua te va a quedar amarilla pero como los mangos no estaban tan tan maduros y más aparte la leche pues te va a quedar un poquito amarilla no tanto pero el sabor va a ser y también otro sugerencia le puedes poner unas gotitas de pintura amarilla que no le va a quitar el sabor para nada a tu agua no más te lo va a hacer amarillo bueno como yo les comenté puedes ponerle pintura amarilla para que te quede más amarillo y le voy a poner unas gotas le puse como seis y eso eso lo más es para que agarre un poquito más si se mira amarilla o le pongo más ok de dulce creo que está bien pero este ya es al gusto si tú gustas hacerlo más dulce puedes agregarle azúcar regular este aquí le voy a poner yo hielitos porque yo voy a colocar unos hielitos aquí bueno mi gente y así es como quedó aquí está aquí está si tú gustas lo puedes poner más agua y colocar azúcar como ya les repetí este esto es al gusto como tú te guste de espesa como tú te guste de dulce yo nomás les dejo aquí una idea de cómo hacer aguas frescas y ricas así quedó así quedó nuestra agua fresca de mango con lechera y espero les haya gustado este vídeo yo sé que es pequeño yo sé que es pequeño no es tanta cosa que enseñar pero con mucho gusto se los dejo aquí y le quiero dar muchas gracias a la gente que se está suscribiendo bienvenidos bienvenidas espero y se queden aquí por un largo tiempo y aprendemos juntos y juntas bueno les mando saludos a todos espero estén bien y feliz día hasta la próxima bye y y y y y y y y y